El año pasado nos pasó lo mismo, algo parecido, con chicos del servicio penitenciario. Es un poco lo que digo, es siempre, generalmente de policía salen las malas noticias, ¿no? Cuando hay robo, cuando pasan cosas negativas, cuando hay un conflicto, y no surgen cuando pasan cosas positivas, como es en este caso. Nosotros lo que planteamos, lo que pretendemos es unir a toda nuestra sociedad, que sea así como la fuerza de seguridad cuida al vecino, que el vecino también cuide a la fuerza de seguridad, que la respete, que la valore. Y bueno, esto son las desgracias con suerte, porque la verdad que ha sido muy importante el rol que han tenido cada uno de ustedes en esta situación. Y creo que forman parte de lo que necesitamos en estos tiempos, ¿no? Creo que estamos en un tiempo muy duro, muy difícil, donde tenemos que unirnos mucho como pueblo para salir adelante del COVID, para salir adelante de todas las consecuencias que va a dejar el COVID sobre nuestra sociedad. Y bueno, encontramos a través de este humilde reconocimiento y presente, una forma de caminar, ¿no? Caminar ese recorrido que tenemos que emprender. Así que es eso, es un reconocimiento a ellos, es un reconocimiento a una sociedad que funciona. A veces vemos lo que falta y también hay que ver lo que falta, pero también hay que ver lo que se tiene. Yo, en líneas generales, siempre estoy muy contento con el nivel de la respuesta que hay en todos los sistemas, más allá de que todos los sistemas son imperfectos, que tienen errores, pero bueno, creo que acá son todos jóvenes y tienen vocación, tienen ganas de hacer las cosas bien. Entonces, bueno, este es nuestro reconocimiento como municipio a cada uno de ustedes. Yo soy padre hace un poco tuyo y ahora empiezo a entender a la mamá, a los papás, lo que se sienten cuando un hijo llora, cuando un hijo le pasa algo. Y qué bueno que en la desesperación tuviste ese dejo de lucidez de decir, bueno, busco ayuda y ver cuál era la ayuda más cercana que tenía. Sí, sí. Qué momento, ¿no? Sí, es increíble. Bueno, se me paró la moto justo ahí. Ah, ¿se paró la moto ahí justo? Sí. Mirá. Tu intención que iba a llevar a un tipo a un hospital. Al hospital, pero como le vi que se ponía violeta ya a sus temas, por eso paré justo ahí. Claro. Bueno, en el estacamento de la vez estaba Jessica y pidió auxilio también a los chicos que estaban en el pórtico, ahí a pocos metros, y ellas estaban en la 34 ahí. En la 33. En la 34 y 33 con un móvil, escuchaban a la radio. No me quiero por ahí adelantar y por ahí alguna cosa me equivoco con precisión, pero en la 34 y 33 fueron rápido con el móvil y como vieron que habían llegado antes que la ambulancia justo, organizaron ahora, tenemos un video que lo vamos a ver, si la mamá obviamente no nos lo permite, donde a mí la verdad me da mucho orgullo, no solamente por lo que amara Juan, sino también porque vi como que el sistema realmente funcionó a la perfección, porque había personal que estaba cada cual apostado donde tenía que estar, porque la situación como correspondía, capacitaciones funcionaron, capacitaciones en ARCP, en primeros auxilios, incluso yo que pude antemano mirar varias veces el video decía, pucha, qué bueno que ellos no hizo por radio, que ellos escucharon, que se acercaron para prestar colaboración con este tabario, hay un móvil que se adelantó y en la 1.40 va a ver cómo cortó todo el tránsito para que pueda pasar rápido los móviles que decía, ver móviles que fueron los que estuvimos reflexionando y los que también, que no es poco cuando hablamos de eso de lo simbólico, que era el quitarle los móviles a los jefes para hacerlo de personal de calle, bueno, los móviles que estuvieron fueron eso, las marizas que andaban, las luces que andaban, con la persona que sabía conducir, y bueno, se dio todo el sistema como se tenía que dar para que hoy Bian y su mamá estén con nosotros, estén felices, así que, nada, de mi parte esto, quiero decirles el orgullo inconmensurable que me da contar con efectivos, con personal como ustedes, con tanta vocación de servicio, y en definitiva, esto es la policía, esto es la policía, es vida, es amor, es vocación de servicio, y me orgullo de ser que lo hayamos podido dejar en manifiesto, y que, nada, es por eso el reconocimiento, así que, en medio de esto, de tantas palias, como decía Juan, y de que siempre se menciona lo malo, queremos que también nos pueda ver con el Estado de mencionar cuando las cosas funcionan, que funcionan bien.